En la provincia de Napo habitan afroecuatorianos que han emprendido en diferentes negocios. Los mismos que han dado frutos y por ahora son reconocidos en la localidad. Es el caso de Galo más conocido como Dome Mín. Él a lo largo de su vida se ha dedicado al arte culinario inculcado por sus padres. El arte culinario lo tuve de mi madre y de mi padre. Mi padre fue el segundo negro a nivel de la provincia de Napo. Mi madre también fue una de las pioneras aquí en la provincia de Napo, en el cantón Tena, que tuvo ella restaurantes. Nosotros nos criamos en ese ambiente de restaurantes, entonces por eso nosotros tenemos el arte culinario en las venas, en la sangre mejor dicho. Por ende mismo, por descender de un negro, nosotros tenemos lo que se llama la sazón. Más de 50 años ha vivido en Napo, por lo que se considera hijo de la provincia. Además manifiesta que la gente es amable y es por esto que se ha sentido a gusto en esta tierra. Así que decidió emprender. La mejor inversión es tener un negocio propio. Decidimos nosotros crearnos nuestro propio negocio. La marisquería ya la tengo 20 años. Entonces, para que ando, gracias a Dios, nos ha ido súper bien. Y mantenernos ha sido mucho sacrificio, mucho amor a lo que hacemos. Y tenemos la suerte de tener este negocio. Dios nos ha favorecido bastante. Para esto nos ha dado, para el estudio de mis hijos, mi casa, cosas por el estilo y muchas cosas más. Maceira, radicado en Napo, envía un mensaje por su Día Nacional a los demás que han luchado por una inclusión más justa dentro de varios ámbitos. Todos los afroecuatorianos son unas personas alegres, son unas personas emprendedoras. Lastimosamente, a nosotros, a los negros, nos tienen de mala cosa algunas personas, pero en realidad no es así. Somos personas de bien, somos personas emprendedoras, somos personas trabajadoras. Y que nosotros hacemos, cada uno de los negocios que tenemos, hacemos impulsar algo para nuestra provincia y para nuestro canto. Galo invita a todo el Ecuador a reconocer el aporte de esta población en el desarrollo de la producción, economía, cultura, deporte, entre otras formas, donde muchos de ellos han conquistado la libertad e independencia. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.